¡Gracias! 106.2 ¿Conocés Málaga? ¿Conocés Málaga? Claro, sí Yo estuve así en el 2010 Sí Y me pareció una ciudad fantástica Preciosa Estuve en Madrid Estuve también en Marbeza Ahí en la zona Sí De toda la Costa del Sol Puerto Banus O Banus No sé cómo se dirá Banus o Banus Sí Para mí Puerto Banus Precioso Sí, es hermoso Es un lugar hermoso Recomendable para que la gente vaya a pasear Yo voy a andar el 8 de agosto Me voy para allá, para esa zona Voy a andar por Berlín, por ahí Pero me voy a dar una vueltita Para saludar a los amigos de ahí De la Costa del Sol Porque es un lugar Yo vivía en Mijas Costa Que es toda la zona de la Costa del Sol Una ciudad Y la verdad que Los que vivimos en Miami Tenemos un nexo muy cercano Con la playa Y con todo lo que tiene que ver Con la costa Así que Bienvenida la gente de allá de Málaga Y bienvenida Tina A la mañana de la radio Bueno, contame un poco Tengo una duda, Tina Disculpame que yo soy un poco ignorante a veces No, pero es así Yo le preguntaba Y le decía a María ¿Qué pasa con el tema de las subastas? Porque cuando la gente quiere invertir Aquí en Miami, por ejemplo O en Sí, en Miami, en Estados Unidos Básicamente en Miami Que es el área nuestra Hay una forma que Vos podés generar algún negocio Y es a través de las subastas ¿Cómo son las subastas de propiedades? ¿Y qué beneficio tienen? A ver Explícame un poquito eso Bueno Bueno, vos compras una propiedad Que se pierde Hay una persona que Quizás Compró varias propiedades Ajá No puede pagar Lo que sería el impuesto De las propiedades aquí Que se llama Property Tax El impuesto que te cobran anual Ajá Y cuando esa persona no paga Sucesivamente Varios años Se lleva una ejecución Y esa ejecución Termina en una subasta Ah, perdóname Para No solamente porque No dejaron A ver Yo pienso que las perdían Porque dejaban de pagar El mortgage o el préstamo No Puede ser que la pierdan Tal vez por pagar los impuestos ¿Cuánto puede Una propiedad De 250.000 dólares O 300.000 dólares De costo Una propiedad que vale 300.000 dólares Por ejemplo ¿Cuánto puede llegar A pagar anualmente De impuesto? ¿Tenés idea? Sí, sí, sí Más o menos Tenés que pensar Un 2% Un 1,5% Si no hay homestead Recuerda que cuando Es homestead Es una propiedad Que es Una persona Que es residente O ciudadano Y vive en ella No la quiere Como inversión Ajá En un escargo ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Un 2% O un 5% A ella se le corta Ah, se le corta ¿Por qué? Se te está como Entrecortando la señal Ubícate en un lugar Está con celulares Ya por eso Ahí está O sea que si era Como 5.000 dólares Por ahí Claro Y eso tiene que pagarlo Posiblemente todos juntos Si no lo tiene incorporado En el morgue A fin de año Y si no paga Dos o tres años No Más tiempo Perdón Más tiempo Más tiempo Claro El impuesto Se cobra vencido ¿Qué hace la ciudad? O el condado Perdón No la ciudad El condado repara Pone dinero En las escuelas Entonces después Dice Yo gasté X dinero Lo divido En la cantidad De la cantidad De contribuyentes Y lo cobra Y lo cobra Vencido Ajá En el mes De marzo Del año siguiente Pero da la posibilidad Al contribuyente A pagarlo En noviembre Con un descuento En diciembre En enero En febrero Y en marzo Que es el monto Real Ok Y si no paga Durante cuántos años Dijiste Más o menos Mira Ya son certificados Y a los dos años Y un día La persona Que cobra el certificado Porque Es un sistema Muy inteligente El condado Dice Usted debe tanto Si la persona No puede pagar Lleva esa deuda A una subasta Y una subasta Que es al revés Las personas Van a poner El dinero Del costo De ese impuesto Y se llevan Un certificado El cual Pueden ejecutar Luego En una subasta Sumando A esos certificados Esa persona Después puede decir Bueno Yo ahora necesito Mi dinero Y lo llevo A subasta Ah Correcto Es un poquito complejo Pero Si no lo entendí muy bien Pero No No entendí muy bien El tema Yo pensé que la subasta Era de la casa Claro 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 O sea La subasta Es de la casa Por una deuda Pero la deuda Se genera ¿Por qué? Porque el condado Le dice Usted debe Por ejemplo Dos mil dólares Entonces Ese día El día Que le está exigiendo La deuda Si el contribuyente No tiene el dinero Viene otra persona Y pone el dinero Por esa persona Ahora sí Le van a dar Le van a dar Un porcentaje De ganancia Sí Que va a ir De 18% Hacia abajo Mucha gente Se dedica A comprar Eso se llaman Certificados Mucha gente Se dedica A comprar Estos certificados Y esa persona Que tiene el certificado Que es un derecho A obtener ese dinero Más del porcentaje De interés Esa persona dice Bueno Yo le pido al condado Que me lleve La propiedad de subasta Para obtener mi dinero Y entonces Va a la subasta La subasta De pro partita La de impuestos Es la subasta Que se obtiene Limpiando Los otros morgues Es un tema Complejo Ah no no Pará Pero me marie No no A ver Yo quiero ir Al punto este Quiero simplificarlo Para la persona Que está escuchando Como yo Las subastas A las que uno Yo veo por ejemplo Y gente como vos O como otras personas Que se dedican A comprar propiedades En subasta Yo voy a eso Esa subasta Son propiedades Que se perdieron Por no pagar impuestos O por no pagar el morgues Por ejemplo ¿Verdad? Bueno Correcto Bueno ¿Y cómo son esas subastas? Eso es lo que yo quiero Fundamentalmente saber ¿Cómo son? Van Se muestran Las fotos De las casas Se hacen subastas Todos los días Una vez por mes ¿Cómo funciona? ¿Cómo una persona Como vos O como otras personas Pueden comprar Y hacer que alguien Que vive en Buenos Aires En Málaga En Rusia Donde sea Quiera invertir En Miami Y diga Bueno A ver ¿Cómo hago Para poner plata En una casa Que se compró Por subasta? Algo así sería ¿Cómo funciona El sistema Exacto Bueno Las subastas Se hacen todos los días De lunes a viernes Ah Todos los días Todos los días Hay subastas Y están mezcladas Están mezcladas Las de banco Y están las de impuestos Las de property tax En realidad Cuando se hacen Las subastas No te dan ninguna Información Por eso ahí Entramos nosotros Nosotros lo que hacemos Es ir a ver la propiedad Investigar Si tiene algún link Si tiene algún tipo De problema El condado La subasta Por la deuda Pero no Inclusive Cuando vos ves Los requisitos Dice Nosotros no aseguramos Que no tenga Ninguna deuda Posterior El comprador Se hace cargo De esa deuda Pero para eso Estamos nosotros Nosotros le decimos Esta propiedad Se puede comprar La deuda es esta Si se toma O no se toma Si se borra O no se borra O sea El trabajo nuestro Es asesorar A la gente Dentro de todo Ese Unidad Converso De propiedades Cuál es la que mejor Sería Más rentable La que da Más capitalización La que conviene Hay que tener Hay que tener Una licencia Porque si Estás hablando De nosotros Y demás O sea Vos sos una De las personas Pero hay que tener Licencia Para esto Tiene que ser Agente inmobiliario O sea Realtors Para comprar Para uno mismo Uno no necesita Licencia Pero para hacer Un trabajo De investigación De ir a los lugares Es representar Al propietario Sí Ah correcto No necesita Claro Porque si el propietario Está en otro país Y quiere invertir acá Y no tiene quien Ahí es cuando Empiezan a trabajar ustedes Está perfecto Bueno Tina Me quedó Me quedó algo más claro Ahora Yo pensé que Yo me confundía Con la de los autos Viste Porque acá Los que no viven a casa Las subastas de autos Que son violentísimas Y yo digo ¿Cómo será la de las casas? Pensé que era Una vez por mes O por semana No sabía que había Todos los días No sabía que había Diferente tipo de casas Que se pierden Por no pagar impuestos O por no pagar la cuota Así que Bueno Es bueno saberlo Pero además Si alguien quiere saber más María Tienen que entrar a TinaHight.com ¿No? ¿Es así? Sí Corregime si me equivoco Sí www.tinahight.com O me pueden escribir A tina Arroba TinaHight.com Recordemos que Hi va con Y Y el teléfono Es 786-308-0849 Y desde Argentina Puedes llamar al 011-5256-7132 ¿Usa WhatsApp? Una cosita ¿Usa WhatsApp? Ah y WhatsApp También Bueno 886-786-7133 Se le suma el 1 Al 786 ¿Cuánto? 308-0849 ¿Qué me querías decir? No Te quería decir Que ahora es un muy buen momento Para comprar propiedades acá Comparándolo con Argentina Porque las propiedades de Argentina Como el dólar está tan bajo Están altas en valor en dólares Y uno vendiendo una propiedad allá Yo tengo muchos clientes Que han vendido allá Compran acá Y alquilan allá Sí Con una parte del alquiler de aquí Sí, tal cual Yo tengo propiedad allá Y Estoy pensando Me dejaste pensando Mariel Eh Tina, perdón Me dejaste pensando ese tema Te voy a apurarme Bueno Bueno Buenísima la charla Tina Nos encontramos el viernes que viene Estamos comunicados a través de las redes Y de todas las plataformas Que nos hacen posible conocer más Sobre Eh Inversiones Y bienes Raíces Y todo el tema inmobiliario Aquí en Estados Unidos Un beso muy grande Tina Muchas gracias Bueno Saludos a España también Un besito grande Y muchos éxitos Gracias Gracias Gracias